La Iglesia La Iglesia Pasa mi novia con un velo Para entregar su amor por siempre No lo creo Seguiré sus pasos Rezaré por ella Sin rencor ni nada Porque va tan bella Llevo mi agonía Ave María Ave María No, 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 no Es verdad lo que yo veo Pide perdón a Dios primero Sé que por mi parte yo te quiero Hoy me muero Seguiré sus pasos Rezaré por ella Sin rencor ni nada Porque va tan bella Llevo mi agonía Ave María Ave María No, 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 no Es verdad lo que yo veo Pasa mi novia con un velo Para entregar su amor por siempre No lo creo Ave María 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 Ave María